¿Y cómo es posible un montaje como estos? Pues hablemos precisamente con el director de UOI para Colombia, con Juan Pablo Neira, quien además también es speaker de esta gran compañía. Pues bienvenido Juan Pablo, qué bueno tenerlo acá en negocios. Paola, muchas gracias. Yo creo que hoy estamos viviendo un sueño, un sueño que se hace realidad para Colombia, no sólo para Bogotá, sino para todo el país. El tener World Business Forum en nuestro país es un espaldarazo internacional a la confianza en nuestra tierra, a lo que está pasando aquí, en que estamos en una coyuntura complicada, a veces indescifrable, pero la gente quiere inspiración, quiere emoción y por eso está UOI en Colombia hoy día. Háblenos de esas cifras, de esos datos que hacen posible hoy ver un teatro completamente abarrotado, completamente vendidas todas las localidades y no eran localidades económicas que digamos. Háblenos un poco de esas cifras. Pues mira, esta es una realidad que no sólo ocurre en Colombia, ocurre en México, ocurre en Australia, ocurre en Hong Kong, en Madrid, en Milán y en Nueva York. Es un gran evento, una multiplataforma digital, en print, con la revista que la estamos lanzando en Colombia. Nuestro canal de televisión llega a más de 16 millones de hogares, estamos en más de 19 países y hoy se cumplió el sueño de estar en Colombia, donde las cifras son increíbles. Es un evento para 1.300 personas que se vende un año antes y en tres meses realmente tuvimos un sold out total de 1.300 sillas. No tenemos un puesto libre. También, como digo, un apoyo económico en los sponsors increíble. Logramos, yo creo que una venta en sponsors y en socios estratégicos nunca antes vista en Colombia. Traemos speakers como Richard Branson, que son speakers de gran nivel, un speaker al que se le paga más o menos 350 mil dólares más su avión privado. Un plan de medios para un evento de dos días de 4.800 millones de pesos. Eso yo creo que en Colombia, a no ser de que fuera una final del Real Madrid o un gran evento de estos, no lo conocemos corporativamente hablando. Tres speakers de la más alta calidad, empezando por Branson, por el de Pixar, por Manuel Estiarte, que está en escena en este momento, la mano era de Chepe Guardiola. Tenemos más de 300 personas trabajando en el staff. 1.300 personas asistentes, más de 300 personas trabajando en el staff. Personas inspiradoras como un Martin Lindstrom o como una Irene Villa, que sabemos que mezcla ese tema de mujer, pero también de discapacidad y de actitud. Mira, se piensa que el que viene a un World Business Forum es el gran CEO de una compañía o quien tiene 1.500 dólares promedio para pagar. No. Aquí los story makers son todos. Son los innovadores, son los emprendedores inquietos, son los artistas, son los soñadores, son esos CEOs y altos directivos que manejan las compañías. Pero este es un evento y un espacio absolutamente abierto a la inspiración, a la inspiración en general. ¿Y por qué paga la gente lo que paga? ¿Por qué paga para ver un contenido de primera línea que no lo tienes ni el mejor PhD completo en 5 años o en 2 años? Finalmente, cuéntenos un poco de ese detrás de cámaras, de esos detalles, de esas vivencias, de lo que está detrás antes de abrir esas puertas, antes de que el telón realmente se abra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántas personas están pendientes de los detalles de speakers, de invitados VIP? Estamos viendo presidentes, CEOs de compañías, no solamente de Colombia, sino de muchos otros países. Mira, Wobi es una organización muy, muy estricta en la producción, en la organización, en la logística. A nosotros nos parece increíble el estándar que tiene. Aquí los productores vienen de Madrid, el contenido viene de Argentina, toda la logística, la producción viene en parte de México, el staff local es de Colombia. Pues vienen multiculturas, para ponerles un ejemplo, hoy las puertas se abrieron faltando un cuarto para las 9, porque a las 9 empezaba el evento, este quien esté, a las 9 empieza y estaba lleno. La primera prueba de video fue hace 15 días, o sea, son realmente anticipados a que todo se tenga perfecto, se tenga en su punto, en su momento, por el respeto a la audiencia y por el respeto a quien viene, obviamente. Juan Pablo, entonces, Wobi para rato en Colombia y sobre todo creciendo en Hispanoamérica. World Business Forum en Bogotá, todos los años, más o menos hacia esta época, ya acabamos de lanzar el segundo que va a ser en este mismo escenario, en el Julio Mario Santo Domingo. Vamos a hacer un gran evento seguramente de liderazgo en Medellín, porque Wobi se mueve en el gran evento, en la multiplataforma de televisión, de revista, el tema print y digital, pero fuera de eso tiene eventos transversales, tiene eventos basados en liderazgo, se llama Wobi on Leadership, tiene Wobi on Innovation, tiene Wobi on Marketing y esos eventos ocurren en diferentes lugares del mundo. Innovación ocurre en Nueva York y en León, liderazgo ocurre en México, ha ocurrido en Buenos Aires, seguramente va a ocurrir en Medellín, que es donde lo queremos llevar y estamos hablando con la ciudad y con los empresarios de Medellín para que Medellín, mi ciudad favorita en Colombia, tenga esta oportunidad. Juan Pablo Neira, directivo, gerente de Wobi para Colombia, pues un placer de verdad estar aquí cubriendo todos estos detalles y sobre todo contándole también a Hispanoamérica a través de negocios, cómo realmente se monta un evento como estos, pero sobre todo cómo trasciende con esos speakers inspiradores. Paola, Negocios, como siempre muchas gracias por ser nuestro aliado, porque sabemos que tú y Juan son soñadores y estamos en la misma página, queremos transformar el mundo y sobre todo transformar la realidad de mucha gente que nos rodea, que son 1300 personas que hoy vienen a buscar un nuevo sueño, una nueva historia. Este es Negocios.